El consorcio vial Magdalena Medio es el encargado de los trabajos del sector 3 de la Gran Vía Lloma, donde se ejecuta un tramo que unirá al puente Guillermo Gaviria Correa con el intercambiador de Puerto Wilches, el cual tendrá una longitud de 6,4 kilómetros. ¿Qué estamos haciendo acá? Nosotros fuimos partícipes y nos adjudicaron la ejecución del tramo 3, del sector 3 y del sector 0, que son de la parte integral de la Gran Vía Lloma. Sector 3 corresponde al intercambiador de Puerto Wilches a Puente Gaviria, que es la conexión para Antioquia-Yondó, y el sector 0, que es del kilómetro 0 más 500, que es la Virgen, hasta Rancho Camacho, en una longitud de 15 kilómetros. La construcción de tres puentes y dos intercambiadores, uno en Puerto Wilches y el otro en el sector Galán, permitirá en los próximos meses la diversificación de la economía local y la regional. El proyecto se espera sea entregado, según el director de la obra, Camilo Buriticá, en agosto del 2018. Nosotros, el contrato nos exige que debemos tener, apenas esté activo todos los frentes, debemos tener polos de desarrollo en Barranca, porque a lo largo de la vida esta es una tierra que tiene desarrollo ganadero, tiene unas tierras muy fértiles, tiene unas comunidades muy apropiadas, muy empoderadas de su tierra, y son emprendedores y van a tener una expectativa para producir a futuro. Durante la visita que acompañó Ecopetrol y la alcaldía de Barranca Bermeja, la residente social Sandra Aranzazu entregó un balance de la contratación de mano de obra local, calificada y no calificada, empleada para este proyecto vial. Toda la contratación de mano de obra se está realizando a través de la plataforma del SENA, como es legal. Hemos visto una gran necesidad en la zona del cubrimiento de vacantes, de la generación de empleo, entonces hay demasiada oferta, es como uno de los panoramas que se ha visto. Tenemos el 100% de mano de obra no calificada, es de la zona, tenemos un porcentaje de contratación de mano calificada y otro porcentaje de profesionales. En ese momento tenemos 64 personas locales, de esas tenemos 6 profesionales de Barranca Bermeja, 11 calificados hasta el momento, y el resto que son 47 personas es mano de obra no calificada. Para esta mega obra, Ecopetrol aporta en recursos económicos entre el 40 y 50%, la gobernación de Santander el 10%, la alcaldía de Barranca Bermeja el 10% y el Instituto Nacional de Invías le apuesta al restante. CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio.